Les hablo Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 3 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI Colcap, que mantiene su soporte ubicado en los 1.350 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 1.395 puntos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su soporte cercano a los 34.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 36.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta operaciones que marquen presión en esta última jornada, su soporte permanece cercano a los 26.000 pesos, este nivel que antes era resistencia, ahora se ha convertido en su zona de soporte técnico, y una resistencia ubicada en los 27.200 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Celsia, que mantiene como resistencia diaria los 4.200 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte demarcado en los 4.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 8.100 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo, y una resistencia ubicada en los 8.400 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Canacol, con un soporte técnico cercano a los 12.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 13.300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, con una resistencia ubicada en los 14.500 pesos, que incluso queda resaltado con la sombra de esta vela, y se mantiene como soporte técnico los 13.900 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, y ajustaba su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.280 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustaba su línea de tendencia en este periodo. Y una resistencia que permanece en los 2.450 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Éxito, con una resistencia ubicada en los 2.300 pesos, lo que antes fue su zona de soporte se convertiría en su resistencia más cercana. Y como la acción se ajusta nuevamente a mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte técnico. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de BHI, con una zona de soporte cercana a los 280 pesos, y una resistencia demarcada en los 315 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo de Energía Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.400 pesos, y una resistencia cercana a los 2.650 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, que mantiene su soporte ubicado en los 60.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 62.000 pesos. Ajustado incluso ya a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que conserva como zona de soporte los 16.200 pesos, y una resistencia ubicada en los 17.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que sigue conservando como zona de soporte los 33.000 pesos, este nivel que también estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a los 36.000 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de ISA, que conserva como resistencia técnica diaria los 18.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 17.300 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Mineros, con una resistencia para este periodo de tiempo ubicada en los 3.380 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte que se mantiene en los 3.160 pesos. La acción estaría tratando de configurar una formación triangular ascendente, pero para que esta figura técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a los 3.380 pesos, en la medida de lo posible, con un incremento en su volumen de transacciones. En su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que mantiene como zona de soporte los 49.000 pesos, ajustadas a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia ubicada en los 60.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de PEI, con un soporte para este periodo de tiempo ubicado en los 72.000 pesos, demarcado por la sombra de esta vela, y una resistencia que permanece ubicada en los 81.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico. Su soporte permanece en los 420 pesos, y una resistencia demarcada en los 450 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia para este periodo de tiempo ubicada en los 34.700 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 33.000 pesos. Este nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorte Colombiana, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte permanece en los 12.800 pesos. Recuerden que este nivel técnico también estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia ubicada en los 14.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia cercana a los 20.500 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 19.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su soporte ubicado en los 11.500 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 12.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, donde la demanda vuelve a retomar el control, y mantiene su soporte para este marco de tiempo ubicado en los 23.500 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 25.700 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su resistencia permanece en los 7.200 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 6.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que conserva su soporte ubicado en los 8.800 pesos, y una resistencia que permanece en niveles de 9.800, pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co.